En una casa se ve movimiento, tan impresionante de que todo estuviese abandonado. Solamente se ven coches cuando hay una barrera, lo hacemos en un minuto. El segundo día, cerca del día, vamos a entrar al Hotel Hermitage, que es un museo más que la van a ver. Este es un inmenso y profundísimo subway. Es tan largo, es tan largo, que la gente va hablando en la escueleta. Se van tirando para atrás, se ponen uno frente a otro para hablar. Lo que están viendo es una estación, y estas puertas que ven, que las viven ya, son las puertas que se abren respecto al sustento. Esto es para guiarse, es un servicio muy sencillo de transitar a Norte. Se va a la Línea 3. Así que se va a la Línea 3. Aquí, se va a la Línea 2. Aquí, estáis reunido en el pequeño 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 pueblo y se va a la Línea 3. Es ruso ahí. Se va a la Línea 4. La Línea 2. Se va a la Línea 3. Vamos a la estación y vamos a ver, a ver dónde es la salida. Bueno ya hemos salido a la avenida Noft en la segunda estación. Cada estación más o menos tiene un kilómetro respecto a otra. Esta es una hermosa catedral. Y por este lado, uno de los canales, que llega a una fieles ortodoxa. Seguimos ahora por la avenida Nefsky, viendo a la mitad. Seguimos caminando por la Nefsky. Me venimos a estar todos por los helados en el territorio. Lo coordinan policía de traje. Acá hay uno de lujo. No conozco el significado. Le doy una reseña visual. Este es casi el punto en el centro geográfico de la ciudad. Vamos a ir a una vuelta en tranvía. Y después volvemos acá. Y la entrada de Parvola que se ha armado. Esa es la lucha del tiempo de la ciudad. Esa es la mujer. Y ahora vamos a hacer un paso de la primera. De Buenos Aires. Vamos a bajar. Vamos a bajar. Vamos a ver qué número de tranvía era. Así no nos perdemos luego. Era el 44. Se lo conduce por la mejor. Esa es la orilla. Acá es el borde del aida nueva. Lo que vamos a hacer es cruzar y tomar el otro tranvía. Es una maraña de cables. Esto es para que lo veas. En elции de atrás. Compraca la calle. Las camcas que tienen cambio. A medida en el puesto 44. Todas las personas que trabajan mejor son todas mujeres. Trabajan en la calle, rompiendo el hielo, levantando el hielo, son todas mujeres. La mayoría, las que manejan tanto el metro como el cambio. Fortunadamente, la participación de los asesores laborales. Hoy estamos con los transportes. Como ven todos los edificios en esta avenida, que fueron todos y nos fueron construidos antes del 1907. Fueron más o menos 54. Seguimos bajando rumbo a la avenida. Vamos a hacer un alto y vamos a parar a comer comida regional. Vamos a ver qué pasa con una gente muy simpática, muy viajada. Vamos a ver qué pasa con una gente muy simpática, muy viajada. Vamos a ver qué pasa con el metro. Nuevamente los 200 o 300 metros. Vamos a bajar al metro. Esta es la estación de metro, pero cuando me lo sacas, no te dudes. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.